Hola, soy Profesor Wynn del sitio web eTranslationAce.com. Su término de inglés de negocios esta semana es Línea de Crédito. Se significa línea de crédito, una extensión de dinero que un banco pone a disposición de un cliente durante un periodo determinado o con un límite máximo estipulado. Se dice en inglés Line of Credit. Por ejemplo, los hermanos Jarros usaron una línea de crédito para expandir su negocio de bienes raíces. Conseguir sus traducciones de negocios de español a inglés de Profesor Wynn. Favor de enviar los detalles y los documentos de su proyecto de traducción y recibir un presupuesto gratis. Visitar aTranslationAce.com barra contacto. Gracias por estar conmigo hoy, el Profesor Wynn. Precisa, rápida, profesional. Son las traducciones de eTranslationAce.com. Hasta pronto.